Oye, ¿y tú dónde compras tus criptomonedas? ¿Cuál es tu manera favorita de comprarlas? Principalmente en exchanges como Binance, KuCoin que son los más grandes, algunos exchanges descentralizados como Uniswap, Pankeswap y el mismo Binandets, que es la parte descentralizada de Binance. Y P2P también me gusta hacerlo. P2P es person to person. Hay marketplaces como el mismo Binance, que es un P2P donde las personas dicen, oye, tengo 10 mil dólares en USDT y quiero venderlos, acepto tantos tipos de pagos. Y tú puedes comprar o vendes a través de esos mercados. Ok, está bien. Oye, ¿y cuál es la moneda que más tienes? La criptomoneda que dices, esta es de la que más tengo. La que más tengo, si damos en cuestión del USD value o el valor de dólares, ahorita es Pankeswap. Pankeswap es la que más tienes. Sí, es la que más tengo. Es una moneda que cuando invertí en ella no me esperé lo que pasó. Claro. En tan rápido tiempo y obviamente son monedas que, como te digo, tú inviertes poco, pero como está muy bajo el market cap y termina explotando, termina subiendo el ranking en tu propio portafolio y ahorita la primera es Pankeswap seguida de ShareToken. Ok, en algún momento, en cuanto invertiste en Pankeswap y empezó a tener éxito, decidiste meter más dinero en Pankeswap o solo lo dejaste con la inversión inicial? Ahora solamente lo he dejado porque como te genera ese incompasivo extra, o sea, lo extra que me he generado, si lo necesito, lo reinvierto. Porque es un compound, es un sistema como de interés compuesto. Mientras más cake tengas en la plataforma, más te genera. Entonces es lo que he hecho. Y digo, hablando en concreto de este proyecto que te gusta tanto de cake, ¿crees que todavía vaya a crecer más cake? Sí, está comenzando. Tiene un año apenas el proyecto. Claro. O sea, es algo muy nuevo. O sea, la gente a veces entiende que todo esto aún son betas, protocolos que ni siquiera realmente se están usando al 100% que debería ser. Te das cuenta que son tiempos tempranos todavía en estos proyectos y en el mundo de criptomonedas. Por eso el retorno de inversión es tan alto, porque no hay tanta gente adentro, por decirlo así, ¿no? O sea, cuando sea algo normal, es cuando quizá esos retornos se normalicen porque ya son cosas más... que el mercado ya está ahí. Pero ahora cuando son cosas nuevas, exponenciales, tienes una moneda que tiene un millón de market cap, por así decirlo, sube a 100 millones en un mes y eso es un 100x, un 10.000% de retorno. ¡Claro! ¡Wow! Esos números que yo que tengo varios programas, por lo menos tengo uno que llamo CryptoReporte, que es un libro, por así decirlo, un speed report de lo que yo tengo, precios de entrada, precios de salida y todo lo demás. Y fácil te puedo decir, 10 monedas que han dado en un año más de un 100x o más en un año. ¡Wow! Ok. Oye, y de todas las blockchain que hay, porque hay diferentes blockchain, ¿cuál es tu blockchain que tú dices esta es la más funcional, o la mejor, o la que tú consideras que tiene mejor? Yo diría que, más que mejor, o que vaya a ser la que nada más va a existir, todas van a existir, todas van a tener su coexistir, pero la que ahorita, ahorita más yo pienso que la está rompiendo es la de Binance Smart Chain. Binance, ¿no? Menores fee, mucho más friendly, muchas más funciones tiene con lo de NST, Marketplace, los videojuegos PlayToAir, o sea, es algo que la está rompiendo, literalmente. Claro. Y vale, esta moneda se me hace casi, perdón, esta pregunta se me hace casi obvia, pero ¿tú crees que en algún punto haya una criptomoneda que llegue a superar el valor del Bitcoin? Sí. ¿Sí? Sí, yo pienso que… ¡Wow! Esa respuesta no me la esperaba. Mucha gente obviamente dice que no, mucha gente incluso dice que Bitcoin es todo y lo demás es pura nada, puro humo, que para mí no es así, porque la gente no puede ver solamente el… hay dos puntos de vista, uno como inversionista y otro como tecnológico, donde realmente viene a solucionar muchas cosas. Para mí actualmente entre Ethereum, Binance o BNB y puede ser que incluso Solana sean algunas de las tres redes que eventualmente puedan pasar el Bitcoin. ¡Wow! No en precio, sino en capitalización. Porque recuerda que el precio va asociado con cuánto dinero ha invertido, que es la demanda y la oferta de monedas. Claro. Entonces para mí Ethereum o BNB son las primeras en que en cualquier momento pueden sobrepasar el Bitcoin. Pueden sobrepasarlo porque realmente tiene una función, ¿no? El Bitcoin es como el oro digital, solamente para decir tengo mi dinero resguardado en ese oro digital. Para decir, ahora sí que si quieres tener ahorros y dejar tus ahorros más estables, es Bitcoin. Bitcoin, la gente lo ve como un refugio más, porque es la primerita moneda, es como que la más segura que ven. La totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada, la que tiene menos supply en cuanto a oferta y es máximo. Entonces, por ahora la gente aún se afinca más en el Bitcoin. Claro, pero si ves probable que por ejemplo un Ethereum eventualmente pueda tener más demanda. Sí, sí lo veo. Ok. ¿Y Binance crees que le pueda ganar a Ethereum? Sí. Yo pienso que sí lo va a hacer por muchas cosas, por muchas razones. Sobre todo, lo que me sorprende de ellos es la innovación que tienen, es el exchange más grande y el sistema de quemado, o sea, juegan con su supply para quemarlo. O sea, va a haber menos BNB en circulación. En cambio, Ethereum no tiene límites, se van haciendo más y más y más. Entonces, ese simple juego, que no es más algo que ellos codificaron en su libro blanco, eventualmente va a ser que BNB pase a Ethereum. Ok. O sea, ¿tú ya lo das por hecho? Sí, por hecho. Wow, qué bueno que me dices para cambiar mis BNB por Ethereum. No, al revés, los Ethereum por BNB. Los Ethereum por BNB, sí, ya lo voy a empezar a hacer. Ok. El tema de la minería, ¿has minado tú alguna vez? Nunca miné con las máquinas como tal, con lo que llamamos prueba de trabajo, proof of work, porque no lo vi rentable. Sí, está poco rentable. No lo vi rentable en los tiempos que comencé. Quizá la gente que comenzó antes, en países como Venezuela, donde la electricidad no la tienes que apagar de todo, y puedes tener galpones con máquinas y todo esto, quizá en aquel entonces sí. Pero ya actualmente cuando tienes los protocolos de Staking DeFi, una máquina que al año ya es obsoleta, que consume electricidad, y que tienes que tener un cuarto con aire frío, porque esa máquina está todo el día trabajando. Sí, 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 se calienta. Entonces la inversión por el retorno que vas a tener realmente al final no vale la pena. No vale la pena, porque las tarjetas de video se están trabajando trabajando trabajando. Y acuérdate que también tienes los mineros grandes de China y todos los otros países, que son de los primeritos, y en teoría tienen el control total de lo que es la minería, y al final reciben la mayor cantidad de beneficios ellos en cuanto a la creación de cada Bitcoin, o cada bloque que se crea. Entonces tú, con una máquina que invierte 6 mil, 9 mil dólares, no vas a hacer nada. No, esos 9 mil dólares los regresas hasta dentro de años. 9 mil, 6 mil dólares, te genera al mes 100 dólares al mes. Sí, no, imposible. Y en cambio esos 9 mil, ven invertidos en una moneda, te puede hacer hasta millonario. Claro. Cuando digo millonario, literalmente millonario. Millonario. Porque me ha pasado. 9 mil, 10 mil que invierto y en un año, oye, 1.2 millones. Wow. Ok. ¿Eso te pasó? Sí, entonces te digo, está todo documentado en tu reporte, mis inversiones, mis historias, todo está. ¿Pero no te pasó con una moneda? Con varias. Con varias. Con varias, sí. Eso está muy bueno. Y absolutamente todo fue análisis tuyo. Análisis tuyo. ¿No tienes algún grupo de personas que te ayuden a analizar o que te digan, oye, por aquí, por allá? No. 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 O sea, ahorita soy yo como el referente a la que la gente más bien sigue. No. 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 No.